Esta es la segunda mesa que se realiza, liderada por la Gobernación, por la doctora Cecilia Durán, que es la asesora, la alta consejera de Educación Superior de la Gobernación. Estamos trabajando en un proyecto en que las universidades y el Instituto Técnico TIT-ISER presentamos una propuesta consolidada de cuál va a ser nuestro trabajo en la zona del Catatumbo. El objetivo fue consolidar las propuestas que las universidades y los institutos de Educación Superior tienen en relación a la docencia, investigación y extensión como procesos misionales de la universidad. Nosotros vamos a participar presentando algunos programas de tecnología para solicitud de ampliación de registro y poderlo ofertar en esta región y la creación de dos nuevas tecnologías que nos permitan hacer presencia de acuerdo a las necesidades de desarrollo de la región y diferentes cursos de extensión y de proyección social que las facultades tienen ya programado, proyectado para realizar de acuerdo a las necesidades de la zona. Gracias. 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 Gracias.